Para atacar la vulnerabilidad de la capital, según los últimos y a casi desfasados estudios realizados, se necesitan 400 millones de dólares, unos 9.600 millones de lempiras, o sea, casi dos años del presupuesto total de la Alcaldía Municipal. Para los encargados de readecuar la municipalidad al cambio climático, son 80 zonas las que consideran en alerta roja, de las que mediante la cooperación alemana podrán intervenir la mitad. Yo creo que debe haber una planificación, de verdad, gobierno venga, gobierno vaya, debe haber una planificación en este tema, para evitar tener que estar hablando tanto sobre si se inundó, no se inundó, si se cayó, si perdió la vivienda, etc. Junto con la cooperación alemana vamos a invertir, y la Alcaldía Municipal, se van a invertir 800 millones de lempiras aproximadamente, 800 millones de lempiras, para poder hacer, y el programa se llama Adaptación Urbana al Cambio Climático, la idea de poder hacer obras de reducción de riesgo, pero también hacer un proceso de planificación que nos permite ordenar la ciudad, para evitar seguir construyendo el riesgo que es lo que hemos estado haciendo. Son alrededor de 700 mil capitalinos los que estiman viven en zona de riesgo, lo que se traduce en el 54% de la población. El problema, según los constructores de la Chico, es que es imposible que las autoridades puedan resolverlo todo al mismo tiempo, y más que cuando la prioridad es el agua potable, donde la municipalidad ya anunció la inversión de 500 millones de dólares. Pero después de que terminemos de hacer las inversiones en agua potable, que es nuestra prioridad como ciudadanía, tenemos que canalizar las aguas lluvias, entonces hay que hacer ese manejo de inversiones, la Alcaldía no tiene el dinero suficiente para hacerlo todo de un solo, y habrá que priorizarlo. Ya en la Cámara Hondureña, en la industria de la construcción, junto con la Alcaldía, estamos trabajando en propuestas para hacer inversiones en infraestructura a largo plazo. Pero como te lo he dicho muchas veces, aquí la clave se llama planeación. Según las autoridades, son unas 65 mil viviendas las que deberían ser totalmente reubicadas por estar construidas en zonas de riesgo. Hoy, aunque no pueden sacar a las personas de sus casas, aunque corran peligro, al menos se han tomado la decisión de no dar permisos de construcción ni de remodelación en ellas. O sea, que lo que ya está construido en zona de riesgo, así se queda. Río permanente, tecnología utilizando inclinómetros para conocer el movimiento de los suelos. Esta tarde se esperan lluvias también en la capital, así que eso nos pone siempre en alerta verde, sobre todo por el tema de la saturación de suelos en las zonas que sabemos que son propensas a deslizamiento y caída roca. Con las lluvias también han aflorado una gran cantidad de problemas en la capital, y ya está aclarado por las autoridades que no pueden resolverlos todos de una sola vez. Aquí toca esperar a que haya una estrategia de planificación para volver más habitable la capital. De lo contrario, ya hay quienes se atreven incluso a decir que se vaya buscando fundar el nuevo Distrito Central. Cámara de Javier López, edición de Alejandro Flores para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguir.